Este video, además de viral, es absolutamente increíble. Sucedió con un joven en el fútbol de Vietnam. Miren ustedes, él marca un gol y se va a celebrar a lo Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? CR7 se eleva, pone las manos hacia atrás y aterriza gritando sí. Pues este jovencito que hace parte de la sub-17 hizo lo mismo con tan mala suerte que, según registran los medios internacionales, se rompió los ligamentos. Sus compañeros llegan a auxiliarlo porque lo ven cojeando. Incluso pensaron que se trataba inicialmente de un calambre, pero el joven se tiene que ir hasta el banco donde está su equipo y ser retirado en camilla. Registran también los medios internacionales que fue llevado a un centro médico asistencial más cercano y ahí fue donde determinaron que se rompió los ligamentos. Repito, esto sucedió en la final de la Copa Sub-17 en Vietnam. ¡Qué mala suerte! Déjenos sus comentarios, ¿les gustan este tipo de contenidos? Nosotros somos Semana TV.